Puedes hablar del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues no mucho, no tengo mucho que decir, no sabemos todavía los motivos, salvo que haya sido, salvo que el asesino haya sido un asesino solitario, que es probable, pero es una posibilidad que nadie quiere aceptar porque tenemos la idea de que los grandes acontecimientos deben tener causas enormes, entonces es lo mismo, por lo que no se cree que Oswaldo mató a Kennedy, yo recuerdo que una de las psicólogas forenses que fue la que primero entrevistaron al asesino, a Mario Aburto, fue compañera mía del bachillerato, y poco antes de venirme a España, tuvimos una reunión en su casa, gente a la que no veía yo en añísimos, y ella nos contaba que Aburto era un ejemplo extraordinario de la gente que puede contar, responder a la misma pregunta de una manera distinta cada vez, y contar historias totalmente distintas en cada ocasión, entonces eso dificultaba muchísimo la investigación y ella lo veía como psicóloga, de ahí en fuera no puedo decir nada, yo no tenía ninguna esperanza, Luis Donaldo Colosio como lo tenían algunas personas, era un hijo de su partido, que iba a hacer lo que hacía su partido y punto, pero probablemente hubiera sido mejor que lo que nos cayó encima, que fue el hombrecillo cedillo, que fue un desastre sin paliativos, absolutamente sin paliativos, y era un tío que además era muy amenazante, una vez me mandó todos sus discursos con un mensajero a mi casa, y yo dije, ¿para qué? Está re loco, y entonces alguien me explicó y dice, no, lo que quieres que sepa, lo que quieres que te des cuenta que sabe dónde vives, y yo, mamá, cuidado con esa gente. ¡Gracias!